El gobierno de México utilizará un dron submarino para localizar a los 10 mineros atrapados en Pozo de Coahuila. Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que para apoyar en las acciones de búsqueda de los 10 mineros atrapados en la mina de carbón del Pinavete, que colapsó en Sabinas, Coahuila, el pasado 3 de agosto, se desplegará un dron de la Secretaría de Marina con la capacidad de sumergirse hasta a 250 metros de profundidad. El dron cuenta con una cámara de alta resolución y luz suficiente para incursionar a las galerías de la mina sin poner en riesgo la vida de los rescatistas. La funcionaria detalló que en este momento se cuenta con 25 bombas sumergibles para las labores de extracción de agua. Sin embargo, llegarán más a la brevedad para acelerar el proceso. Finalmente, reconoció el trabajo de las 557 personas que participan en las labores de rescate, incluyendo los 357 funcionarios federales que están dando su mejor esfuerzo y se encuentran trabajando con la gente para rescatar a los mineros atrapados. Soy Cintia López para Yo Influyo.